Vamos a charlar un poquito con las chicas, porque jefe, yo sé que usted está pensando todavía la decisión. Voy a repasar para quienes se lo perdieron. Milly dijo que quería pasar al verde. Flor dice que quería pasar al rojo porque, bueno, tiene problemas en el equipo verde. Vengan más adelante, chicas. Jefe, usted dijo que iba a evaluar la posibilidad de un intercambio. Exacto. Lo que estuve viendo ayer es que Milly dudó ya, porque, a ver, el sábado decía, sí, me quiero pasar al verde, me gusta más el verde, siempre quise ir al verde. Ayer lunes dudaste, pero el domingo estuviste en Locos por el Fútbol, acá por la pantalla, canal 9, y dijiste que querías ir al verde, o sea que el cambio sucedió ayer. Hagamos una cosa, vamos a ver todo desde el comienzo, mejor que te lo explique yo, míralo. ¿Tienes esa posibilidad de pasar tan rojo? ¿Te pasaría sin dudarlo? Y, sí, me parece que tengo ganas de cambiar de energía. Si la decisión es yacirse, bueno, bienvenido sea alguien que tenga ganas de estar en el verde. Ahora sería para nosotros por lo menos un cambio que nos re-beneficiaría. Si Flor pasa al rojo, ¿no? Queda una vacante en el verde, ¿pasaría Alan? ¿Pasaría Alan? No, yo estoy en el rojo. A mí me hubiera gustado ir al verde. Perdona, yo te quiero mucho, pero a mí no me comí, pues sos el poder. El verde me tiene un poquito de miedo, así que no, me voy a quedar en el rojo. Quisiera a Milly. Perdón. Milly se queda con Osandra. ¿Te pasarías Milly al equipo verde? Me pasaría. ¡No! Si es roja, que se vaya al verde. No quiero gente falsa en el grupo. De Milly al verde, Flor al rojo. Así, de primera impresión, no me gusta la idea. No me gusta la idea. Ser más armón, ¿quilón? Ser más armón. A mí personalmente no me conviene, porque pasaría a ser yo una de las más débiles de mi equipo. Con respecto al cambiazo. No, Reveni. Si Flor quiere ir al rojo y Milly quiere ir al verde, Reveni beneficiaría. Mi decisión fue, porque la primera vez que hice el video dije en el verde. Todo me dice, no, pero el rojo, no, me gusta en el verde. Y no, mi equipo lo tomó mal. Creo que lo que hizo fue de cuarta. Se enojaron. Yo ya no la miro más con ojos de compañera. No me hablan. Ojalá que el jefe decida que se vaya, porque yo en el rojo no la quiero más. Es más, trae consecuencia en la nominación. Si ahora se llega a quedar en el rojo, me parece que los chicos y el rojo... Si ahora se llega a quedar en el rojo, me parece que los chicos y el rojo, el fandom y todo eso, ¡Se la va! A ver, a ver, a ver. Si hay algo que no da lo mismo acá en Canal 9 y acá en combate es rojo-verde. Rojo-verde no es lo mismo, señora. ¿Me pueden explicar un poquito que, a ver, Flor, primero, perdón, mire, pasale el mica. Flor, quiero charlar con vos. Vos seguís sosteniendo que si está la posibilidad de quedarte en el verde o irte al rojo, ¿preferís irte al equipo rojo? Sí, por supuesto, creo que la voy a pasar mucho mejor. ¿Qué pasó recién en el duelo que estabas haciendo, bueno, el circuito? Y vos me contabas, esto lo puedo contar porque me decías, che, afuera de cámara en el entrenamiento me sale. Y yo te dije, bueno, la verdad es que los nervios, o la adrenalina y el acostumbrarte a la competencia te puede llevar a cometer errores. Y vos me dijiste no. No, es que hay una energía, ¿viste? Pesada, que siempre tira para abajo. Y para mí eso es lo que me enlleta a mí. Porque podés creer que en el entrenamiento me sale perfecto cuando hay una persona que nunca está, porque nunca viene a los entrenamientos, entonces... Estamos hablando de mica. Estamos hablando de mica, por supuesto. Entonces cada vez que está acá se siente, ¿viste? Como que te tiran para abajo un ancla, un ancla, un ancla... Pero vos decís que ella quiere que vos no ganes siendo vos del equipo verde. Por supuesto. No, si a ella le da lo mismo. Ella en realidad no está con el equipo, ella juega sola nada más que dice que está con un equipo. Porque vos decís que ya está salvada por ser capitana, por ser elegida por la gente y tener inmunidad. Tal cual. Ah, mica... Lo que estás diciendo. Ah, pero vos... No, ahora esto sí va a una pregunta desde nuestra parte. Digo, ¿vos serías capaz de tirar en contra de alguien de tu equipo? Digo, cuando juega Flor haces tipo... ¿Así o no? Pásale, a ver, para. Me vengo... Sí, pásale el mic mejor. Lau, yo quisiera ver si Flor puede estar sin nombrarme por lo menos, porque todo el tiempo me nombra para figurar en cámara, ya eso me cansa. Y después no tengo más nada que hablar. Yo tengo mi equipo, pregúntale a mi equipo cómo estamos, los puntos que doy, los doy y los gano. Entonces, eso es lo importante. ¿Puedo perder? Sí, puedo perder. ¿Voy a perder? También voy a perder. Pero la intención mía jamás es jugar en contra o hacer perjudicar a mi equipo. Eso es de mediocre pensar así. Yo creo que estoy viendo. A ver, a priori... No tengo que explicar. No quiero explicar tampoco. Yo no pedí el traspaso, yo no pedí nada. Te pido que no me nombres más. Si querés figurar, figurá por vos. Yo no necesito nombrarte. Lamentablemente estás en el programa y sos una participante, entonces te tengo que nombrar. Pero no me interesa para nada absolutamente nombrarte. Es más, si querés pongo la XX Mamu, no tengo ningún problema. No me interesa nombrarte, mica, pero a mí no sos nadie. Perdón, les hago una consulta. ¿Cómo es el día a día entre ustedes? Sé que no se ve mucho en los entrenamientos, pero digo, cuando vienen acá en el programa. Sí. ¿Se hablan? Con esto, no. Yo no tengo más ganas de comunicar o decirle esto a Flor, chicos. A mí no me interesa, a mí no me suma. Yo estoy con mi equipo ganando, entonces no me interesa. Si quiere hablar, le da el micrófono, yo no tengo problema. Pero no me interesa hablar. Si hay un traspaso como capitana, me paro acá. Ahora, hablar de otra persona, como lo hace, no me interesa, jefe. Disculpe. No, no, no. Yo me quedé, mica. Pero no, no me interesa. Vamos a hablar del traspaso. Que me nombre todo el tiempo. No, chicos. O sea, que se nombre ella, que haga lo que quiera. Basta de nombrarme. Bueno, hagamos algo, hagamos algo. Metámonos de lleno en el traspaso, por eso lo citamos a los capitanes acá. Lo único que sí, esto a modo personal, observo, tampoco viene tan mal el equipo verde, como digamos que los dos eliminados fueron del equipo rojo hasta el momento. Por lo tanto, digo, guay con las ganas de pasarte, porque hasta ahora venís salvándote. Pero bueno, vamos a hablar con Mili a ver qué pasa. Tengo a la capitana del equipo verde, tengo al capitán del equipo rojo, justamente porque el jefe está evaluando la posibilidad de un intercambio. Mica ya dio el ok, dijo sí, que se vaya Flor, que venga Mili, que la quiero desde el minuto cero. ¿Qué pasa con Alan? ¿Vos aceptarías el intercambio? Arranco por ahí. Yo la verdad que no nos sirve como equipo que se vaya Mili. Pero ya te escuché decir que si alguien se quiere ir al verde, no la querés más en tu equipo. No, la verdad que no quiero que sea falsa pensando que quiere estar en el verde, está en el rojo. Eso es lo que no quiero. Pero sí quiero que juegue como viene jugando y que nos siga dando puntos como nos viene dando Canel Rojo. Ok. Y otra cosa que quería decir, no quiero que haya ningún traspaso, primero. Segundo, también no creo que tenemos que elegir quién podemos elegir del otro. O sea, Mica pidió por Mili. Nosotros si acaso tendríamos que pedir, tenemos que pedir por alguien que lo pensemos en el grupo y también. Pero no hay traspaso, no quiero. Ok. A ver, pasale Mica a Mili. Ahora venite, Mili. Hablo Alan, hablo Mica, hablo Flor. Quiero que hables vos, porque estás como un poco en el gitmany. Ale, ponete esto así, así no te tapás. A ver, el sábado vos querías ir al verde. Fuiste muy clara y está bien y fuiste sincera. Y dijiste, miren, chicos, yo la verdad en el take presentación dije, me gustaba el verde. De minuto cero a mí me copaba ir al equipo de Mica. El domingo dijiste que querías ir al verde y seguías sosteniendo y manteniendo esa postura. ¿Qué pasó ayer que cuando yo te pregunté al aire hiciste una cara de duda? El equipo está distante. El equipo está distante, el equipo rojo. Bueno, pero era de esperarse, digo, todo cambio o toda decisión tiene su lado bueno y su lado malo. Excepto Richard y Brenda. A ver, ¿por qué? Porque ellos me hablan, me apoyan, me ayudan, todo. Vos sí me hablaste, pero al aire dijiste cualquier cosa, así que. Claro. Y bueno, es... Entonces ahí dijiste, che, ¿por Richard y Brenda sería capaz de quedarme? ¿Esto sucedió? Sí. ¿Y por qué pensás que te van a nominar? Porque está sabido. O sea, si yo me paso al verde, lo que quieren es que yo me vaya para no competir contra ellos. Ok. ¿Vos estás conforme con el equipo rojo y con la capitanía de Alan? Eh, capitanía de Alan, no. No. Richard, sí. Ah, ¿a vos te gustaría que Richard sea el capitán, por ejemplo? ¿Qué? Ah, ok. No, bueno, bueno. Mili es contundente, te dice lo que piensa. Entonces, estás evaluando quedarte en el rojo por Brenda y por Richard. Si no, tirías al verde. Sí. Ok. A ver, Coco, ¿qué pasa? Quiero decir algo y es que me parece lógico que nosotros... O sea, hay algo que nos pareció horrible y fue que en el medio del vivo vos, Mili, digas que te querías ir al otro equipo. Cuando nosotros siempre te ayudamos a entrenar, te recibimos re bien en el equipo, de hecho nadie te tiró mala onda y es feo como después de todo eso que vos vengas y me parece más que nada desagradecida, ¿entendés? Es que te quieras ir al otro equipo solo por... porque te entiendo que antes de entrar al programa digas que querés ir al verde porque no conoces a nadie. Claro, capaz ella miraba combate desde casa y le gustaba el verde. Pero nadie acá le tiró mala onda ni fue malo con ella, la recibimos re bien siempre y entonces como que sí, es feo y para el equipo es horrible que en el vivo ella diga que se quiere ir al otro equipo. Coco, para cerrar, tengo una pregunta ya que te tengo acá. En el caso de que esté la posibilidad, obviamente, de este intercambio, ¿vos la nominás a Mili esta semana? Sí. Bien. Pero porque sé que es por un tema de... Está claro, no, está claro, es lógico, obviamente, si se va a ir una fuerte al verde la van a querer sacar. Es por esta semana nada más, obviamente va a ganar. Queda claro, queda claro y me parece lógico también. Jefe, le hago una consulta, tengo aquí a Flor, la tengo a Mili a la espera de su decisión, quiero ver, no sé, resultados parciales, qué está pensando. Bien, sigo analizando la situación, todavía no tengo una decisión tomada que pronto será comunicada con respecto al traspaso. Sí. Pero, para que no hayan especulaciones y proteger a ambas participantes, he decidido que el día de hoy tendrán inmunidad y me retracto durante toda la semana hasta que yo decida si hay o no traspaso, tendrán inmunidad a la hora de nominar. ¿Inmunidad? Eso quiere decir que esta semana no serán nominadas, ni Mili ni Flor. Pará, está tirando besitos, mamu. Perdón, jefe. Jefe, no, te iba a preguntar, Mika, justamente si era una de las que tenían pensada nominar, ya que el primer nominado va a ser del equipo verde. Sacando eso, sacando, si pensamos nominarlo o no, me parece súper injusto para los demás jugadores, porque ella tiene el privilegio y todos los demás que están esperando y se están esforzando, tienen eso. Me parece que está jugando en contra de los jugadores, eso no está bueno. Viene todo el equipo verde. Y aparte, no fue idea nuestra planteada, eso, porque si yo digo, la quiero pasar y yo tengo unidad. Súmense, súmense. Sí, pero todo el verde no está de acuerdo, chicos, o sea, es una locura. Y el rojo tampoco, es un tema también de defender al equipo. No es algo que tenga que ver con el acuerdo de los equipos. Es una decisión unilateral que doy yo para proteger a las participantes. No es de una persona pensante, jefe, ¿cómo va a dejar a todos los jugadores? No me falte el respeto, señorita. No, pero jefe, todos ellos se están matando por ellos, pero déjeme terminar. Yo soy una persona pensante igual que usted. Déjeme terminar, todos ellos tienen el mismo lugar que ella, solamente la capitana. Tiene el poder de no ser nominada, pero todos ellos compiten y se matan día a día. ¿Por qué uno va a tener privilegio y ellos no? ¿Por qué va a caer uno fuerte y ellos no? Ya lo expliqué, señorita. Es la primera vez, jefe, es la primera vez que están de acuerdo. Es para los jugadores, están mal. Ya lo expliqué, es para cuidar a los participantes. No, ¿qué cuidar? Yo no fui idea mía para ser un participante. La estamos cuidando de una decisión de usted, jefe, nosotros no dijimos nada. Perfecto, claramente como dice Congo, jefe, la decisión y todo este tema y todo esto fue propuesto por usted, o por la producción o por quien sea. Es como injusto, más allá de todo, bueno, Juani o quien sea, más allá de todo es injusto primero para los chicos del rojo como para los chicos del verde. Porque yo creo que en el verde volvería a ser nominada ella y en el rojo posiblemente por lo que dijo Milita. Pero más allá de eso, va un tema de los participantes están en el mismo lugar. Si no cancele el traspaso, o dije... Les agradezco mucho todos sus consejos. Bueno, entonces quiero también pasar a Congo, a Dami, a ellos y tenen una semana también, eso es estupidez. Jefe. Todos ellos quieren pasar al rojo, jefe. Entonces todos ellos quieren pasar al rojo, jefe. Que cuide el léxico, por favor. Cuidemos las palabras, chicos. Pero es lo mismo, entonces yo quiero que Dami, Banané y yo, May, me pasen al rojo. Hagamos lo siguiente. Gracias, Mika. Yo he peleado con vos. Richard, te van a sancionar. No nominemos. No nominemos. Richard, usted no puede discutir. Yo los quiero ayudar. Quiere que estar el capitán para eso. Jefe, es la primera vez. Un segundo, Richard, por favor. Sorry, pero se oponen a dos equipos, jefe. Si quiere eso, se oponen. No es una decisión que voy a poner a tela de juicio de los participantes. Nosotros defendemos nuestra camiseta y cada uno defiende su lugar. Y también tienen que acatar las decisiones del jefe de combate. No, cuando todos juntos, sí. No, Mika, ahora seguimos charlando. Muy bien, jefe. Ahora seguimos charlando. Jefe, no jugamos, jefe. Es la primera vez que están de acuerdo el equipo rojo y el equipo verde y esto empezó completamente en desacuerdo. Se unieron los dos equipos en contra de la decisión del jefe. Sostendrá el jefe la decisión de darle la inmunidad a Flor y a Mili. Se están yendo. Se van los dos equipos. Hay paro, hay piquete de los equipos. Vamos a una breve pausa y a la vuelta. Pregunto, ¿jugamos en combate? Ya venimos.